Bueno, pues ya ha salido el tercer episodio de la segunda temporada de la serie Primal, del director Kendi Tartakovsky. Así pues, hoy, tal y como veis por el título, toca analizar dicho episodio, aunque antes de nada quiero comentar un par de cosas. La primera es que he visto que muchos me estáis preguntando dónde se puede ver esta serie y también cada cuánto sale un nuevo episodio. Bien, de primeras la serie sale en la plataforma HBO Max, ¿vale? Y también comentar que sale un episodio nuevo una vez a la semana, concretamente los jueves barra viernes. Aunque también comentar que los que no tengan una cuenta de HBO o por lo que sea, porque no pueden, no tienen dinero o lo que sea, les recomiendo leer el comentario fijado en este vídeo, ¿vale? Que es el primer comentario que tendréis abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, y sin más dilación, ahora sí, comencemos con la reseña barra análisis de este tercer episodio, de nombre Dawn of Men o El Amanecer del Hombre en español. Comencemos. Todo inicia en un bosque durante una tormenta, donde Speed y Fang tratan de refugiarse debajo de unos árboles. Y aquí notamos como nuestra Trianosaurio aún está dolida, ¿vale? Bastante afectada, digamos, por la muerte de Red, su pareja. Que por cierto, se ha confirmado oficialmente que el nombre de ese Rex macho era Red. Y bueno, todo esto ocurrió en el episodio anterior, así que si aún no habéis visto el videoanálisis de los dos primeros episodios de la segunda temporada de Primal, por aquí arriba os dejo el link. Que espero que lo hayáis visto, porque si no os acabáis de comer un spoiler brutal. Sea como sea, lo único bueno es que parece que, pues, Fang no le guarda rencor a Spear, simplemente está, como digo, afectada y se muestra menos activa, como si estuviera deprimida. Total, nuestros protagonistas tratan de buscar un mejor lugar donde guarecerse, y encuentran una gran cueva. Ya dentro de la misma, Spear hace una hoguera, y mientras Fang descansa, el cavernícola registra la cueva usando una pequeña antorcha. Para encontrarse con una enorme galería repleta de pinturas rupestres, en las que vemos hombres, mujeres, niños, interactuar con diferentes criaturas, como dinosaurios, reptiles voladores, mamíferos prehistóricos de diferentes tipos, como mamuts, megaloceros, bisontes, e incluso por ahí veo como lo que parece ser una especie de lasmoterium brutal, tío. Pero, lo más importante para Spear es que encuentra también unas manos marcadas, y él pone la suya encima, seguramente recordando lo que significaba para él formar parte de una tribu de su misma especie, ¿vale? Los cavernícolas. Más tarde, regresa junto a Fang para descansar. A la mañana siguiente, Spear se dispone a salir, pero Fang, pues, parece preferir seguir durmiendo. Así que nuestro hombre de las cavernas, pues, decide explorar las inmediaciones él solo, y descubre un enorme valle repleto de mamíferos prehistóricos, como megaloceros y bisontes. Pero ocurre algo bastante interesante, y es que parece que Spear comienza a tener visiones de cómo una tribu de hombres de las cavernas, aunque la verdad, visiblemente, parecen más homo sapiens, tenían un asentamiento ahí. Y bueno, en este lugar habían hombres, mujeres, niños y ancianos. E incluso vemos como, pues, un pequeño niño estaba esperando a que su padre le hiciera un pequeño juguete de madera con forma de mamut. Pero todo esto se pone turbio cuando descubrimos que algo había pasado en ese poblado, ya que vemos todo destruido, y al juguete de madera, que el padre le entregó al niño, ahí tirado en el suelo. Dando a entender de que esto no eran visiones, sino que era todo una deducción de Spear, ¿vale? Tras ver el terreno y demás, pues, dedujo que ahí había una tribu antes, pero que algo había pasado. ¿El qué? No lo sabemos. Finalmente, Spear encuentra una lanza, y bueno, sonríe, ya que vuelve a estar completo, por así decirlo. Y acto seguido le da uso esta arma, cazando a una especie de siervo, o incluso puede que sea una cría de megaloceros, no lo sé. Total, vemos como regresa a la cueva junto a Fang, y esta última, al oler la presa, reacciona, pero continúa durmiendo. Sin duda, Fang, como digo, sigue bastante afectada. De modo que Spear decide, pues, quedarse un día más en esa cueva. Esa noche, vemos como Spear observa la luna menguante, y sale de la cueva para comenzar a hacer esta especie de ritual, que si nos ponemos a recordar, esto es lo mismo que hace Mira en el episodio 10 y final de la primera temporada. Pero Spear no lo hace porque, pues bueno, de repente ahora también la luna sea como su dios, como pasa con Mira. Sino más bien, esta es una forma que tiene de recordar a su amiga, ya que la escena es bastante graciosa, porque vemos como Spear está cada dos por tres mirando a su alrededor, por si alguien le está mirando, ¿vale? O sea, es una cosa súper curiosa. Y de pronto observa como un búho lo estaba observando ahí, posado en una trama, fijamente. Y al final Spear se pone nervioso y le pega cuatro gritos al búho, y este sale volando. Para finalmente regresar a la cueva a dormir. La cosa es que unas horas después, antes de que amanezca, vemos como se escucha algo. Algo que se acerca a la cueva, amigos, a la entrada. Y claro está, nuestra pareja de protagonistas se pone en guardia. Para, acto seguido, ver como aparece en la entrada un enorme oso, que desde mi punto de vista puede ser perfectamente un oso cavernario. Pero ojo, porque ese oso no está solo, sino que es montado por una especie de vikingo. Ahí todo fornido. Brutal, o sea, esto es increíble. Nuestros amigos se quedan como alucinados, y esto que es, empiezan a rugir tanto el oso como Fang. Y por así decirlo, estos rugidos comienzan como a desestabilizar la cueva. Por lo tanto, todos salen de esta última. Y descubrimos aquí que no solo había un jinete, sino que eran dos. Y bueno, finalmente comienza aquí una brutal batalla, donde Fang destroza a ambos osos con facilidad. Y Spear acaba con la vida de uno de los dos hombres bastante fácilmente también. Y claro, el tipo que queda se pone en guardia. Y ojo aquí, porque tiene en su escudo el símbolo del escorpión sol. Así que sí, estos son los desgraciados que secuestraron a Mira al final del episodio 10 de la primera temporada. Esto hace que Spear se ponga en modo super ultra agresivo. Y el vikingo, pues al ver efectivamente como han matado a su compañero y a los dos osos en cuestión de segundos. Decide simplemente tirarlo todo y escapar corriendo por el bosque. Aunque no llega muy lejos, ya que Spear lo persigue y le acaba clavando la lanza en toda la pierna derecha. Y comenzando así, de este modo, a interrogar a este hombre, diciéndole que le guíe hacia donde está Mira. Y bueno, el hombre parece que no quiere revelarlo, la ubicación de su poblado, y ataca a Spear con su espada, rompiendo su lanza. Pero tranquilos que llega Fang y acaba con él de un solo bocado. Y bueno, aquí tenemos un momento donde Spear decide cambiar su típica lanza por un arma mucho más fuerte y resistente. Siendo esta la espada del vikingo. Y de hecho, amigos, se pone lo que sería esta vaina, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, desenvainar. Es la vaina entonces, que era la que tenía el vikingo muerto. Se la pone en la espalda y se guarda la espada ahí, ¿vale? Envaina la espada. Guau, hermano, qué chulo Spear así. Me recuerda, no sé por qué, a Conan el Bárbaro, tío. E incluso a He-Man, ¿sabes? Guapísimo. Deberíamos llamar ahora a Spear Sword, ¿no? Que sería espada en inglés, al igual que Spear es lanza, no sé. Total, sea como sea, nuestro dúo de protagonistas parece percibir algún tipo de rastro. Y comienzan a seguir las huellas de estos vikingos, ¿vale? Así que, como que están buscando el poblado de ellos, ¿vale? El asentamiento, para que nos entendamos. Y bueno, tras un día entero de búsqueda, encuentran esta aldea, que digo. Y bueno, Spear le pide a Fang que se quede en el bosque, mientras él se entra en el asentamiento por la noche, comenzando a registrarlo todo, viendo que todo el mundo está durmiendo y demás. También vemos ahí, de nuevo, escudos con este símbolo del escorpión sol. Indicando, pues, que sí, como digo, esta es la gente que secuestró a Mira. Mira, no sabemos si son aliados de otra civilización humana, pero de momento parece que estos son los causantes de todo. Por ahora, ya veremos futuros episodios, ¿eh? Importante esto. Bien, la cosa es que Spear encuentra una especie de establo, y aquí, efectivamente, amigos, es donde esta gente tenía a los esclavos ahí como si fueran animales. Y bueno, entre estos esclavos está Mira, amigos. Y sí, ambos, Spear y ella, se abrazan, ¿vale? Y bueno, tras unos hermosos segundos, Spear trata de marcharse con Mira, pero esta última no quiere irse sin también llevarse a estos esclavos que estaban con ella. Así que, pues, a Lanza no le queda otra que sacarlos a todos, y, pues, tras empezar a avanzar por la aldea silenciosamente para no despertar a nadie, de pronto se escuchan a lo lejos unos fuertes ruidos, similares a los osos que vimos antes. Y Spear se prepara para el combate, pero... Sí, amigos, aquí acaba este tercer episodio. Una lástima tener que esperar una maldita semana para ver cómo sigue esto, pero es lo que hay, amigos. Y nada, gente, hasta aquí este tercer episodio de la segunda temporada de Primal. Lo que sí tengo que decir, vale, tengo que comentar varias cosas rápidas, ya que esto es un análisis, y es que, a ver, me encanta al principio que Fang se vea deprimida, porque tiene sentido que esté así, tras lo sucedido, como dije, en el anterior episodio, ¿no? Luego también, muy importante, y es que vemos ahí como esta tribu humana, vamos a llamarla así, la tribu de Homo Sapiens, así más de humanos primitivos, fue asaltada. La cosa es, fueron dinosaurios, como le pasó a Spear con su familia, porque, bueno, vimos que en esas pinturas rupestres había dinosaurios también, aparte de mamíferos. Y, efectivamente, en esta región también hay dinosaurios que atacan a seres humanos, ¿ok? Como hemos visto en el anterior episodio. Así que, el que fueran dinosaurios es una posibilidad bastante grande. Sin embargo, si me lo preguntáis a mí, yo creo que lo que le pasó a ese poblado fue que fueron asaltados por estos vikingos nórdicos extraños, porque, de hecho, estaban patrullando la zona con los osos. O sea, ojito al tema en que puede ser que esta tribu esclavice a un montón de tribus humanas más primitivas, y que, a lo mejor, algunos los mantienen en el sitio este, en su propio poblado, asentamiento, y otros los manden lejos para trabajar en otras cosas. ¿Pueden ser esas cosas pirámides, como vimos en el tráiler? Igual estamos teorizando demasiado aquí. Igualmente, ya me diréis por comentarios qué pensáis vosotros. Y, bueno, amigos, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like y suscribiros para que, así, YouTube os avise cada vez que subo vídeos sobre temas de Primal, dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine. Yo soy Blaken, y nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y mejor. ¡Hasta la próxima!